Shalom Ubrajá, Talmí, Talmidot de la Torah y de Yeshua Hamashiach, Adoneinu, Morhenu, Gravenu, Mele, Hamashiach, Leolam, Baed. Estamos estudiando la Aliyah para el día de hoy. Estamos en nuestra tercera Aliyah. Va del Paso 24 del capítulo 10 al Paso 3 del capítulo 11 del libro de Shemot, de Éxodo. Y quiero tomar esa parte donde dice, donde habla Moshe nuevamente con Paró, ¿no? Y le dice, y Paró llamó a Moshe y le dijo, Id y servid al Eterno, pero no llevéis vuestras ovejas y vuestros vacunos. Podréis llevar a vuestros niños con vosotros, y le contestó Moshe. Sin nuestro ganado, no podemos ofrecer holocausto al Eterno, nuestro Elohim. Era imposible que si Paró le dejaba salir de Misraim, ellos sirvieran al Eterno sin tener con qué. Así mismo como el Eterno respaldó a Moshe para que él saliera con todo lo necesario para que el pueblo pudiera emprender ese viaje a la tierra prometida, para que el pueblo pudiera servir al Eterno en el desierto. Así también es necesario que nosotros seamos valientes. Seamos valientes y clamemos al Eterno que él nos provea todo lo necesario, porque cómo le serviremos en el desierto. ¿Cómo huiremos? Reflexionaba yo para hacer esta liyá. Y me tomó mucho tiempo. Y yo decía, Abba, ¿qué palabra comparto con Misajim? Algo que podamos aplicarlo hoy en día. Algo que de verdad trascienda, algo que llegue a nuestro corazón, que a mí también me infunda en Muná. Porque hay ciertos Pesuquim, hay ciertas saliós donde no es tan latente la idea o el mensaje. O donde pronto todo ya ha sido dicho, pero no es muy aplicable a la situación actual que estamos viviendo. Y me tomó bastante tiempo. Pero si hay algo que de pronto veo aquí que podemos aplicar, que tú puedes aplicar, que yo puedo aplicar, y que es para estos tiempos finales, es que igualmente nosotros tenemos una lucha por nuestra libertad. Vemos que Misajim es como la representación de este sistema mundial de cosas. Un sistema que va contra el OIM. Un sistema que cada día más y más nos está esclavizando. Todos nosotros somos esclavos del sistema. Somos esclavos del sistema financiero. Somos esclavos del sistema bancario. Somos esclavos del sistema capitalista. O así sea, socialista, del sistema de gobiernos que rigen la tierra. Somos esclavos aún de la tecnología que nos están imponiendo. Ya hay cosas que no podemos pagar en efectivo y poco a poco ese lazo se va cerrando. Y hay un faraón, hay un paró que saldrá en los últimos tiempos. El anti-Mashiach que liderará a los gobiernos mundiales y que estipulará un gran gobierno mundial que esclavizará a todos a través de una marca, un microchip. Y nosotros tenemos que luchar por nuestra libertad. Tenemos que clamar. Habíamos hablado del clamor. Pero también el Eterno levantará caudillos como Moshe, libertadores como Moshe. Y cada uno de nosotros debe ser como ese Moshe. Para nuestras familias, para nuestros hogares, para todos aquellos, todo aquel Israel que quiera escuchar. Pero tenemos que ir a una realidad, Javerín y Javerot. no va a ser fácil. Y eso es lo que muchas veces en mis desvelos me pongo yo a pensar. Porque también hay una parte donde Moshe le dice es menester que con nosotros vayan nuestros animales de los que no ha de quedar ni una sola pezuña pues de ellos tomaremos lo que ofrezcamos al Eterno en nuestro León. Y en verdad ni siquiera nosotros sabemos cuántas víctimas ofrendaremos al Eterno hasta que lleguemos allí. El Eterno a muchos atalayas nos ha dado sueños, nos ha dado visiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, veintiuno, muchísimos. Pero no nos lo ha mostrado todo. No lo sabemos todo. Sabemos que tenemos que salir de las grandes ciudades. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Por mucho tiempo tuve que ayunar, orar, clamar para entender todas estas cosas. Él me daba los sueños, las visiones. Sí, pero ¿a dónde? ¿A dónde? Y muchas veces Él no te responde inmediatamente. Luego te responde ¿a dónde? Vas a los textos, lo corroboras, pero sales a recorrer esos lugares y no sabes qué vas a necesitar, ¿cómo lo vas a conseguir? No lo sabes todo. Hay una orden de salir. Hay una orden de crear refugios para la huida. ¿En dónde? ¿Qué se necesita? ¿De dónde saldrán las finanzas? ¿Cómo lo haremos? No lo sabemos todo. ¿Cuántos irán con nosotros? ¿Irá nuestra familia completa? ¿Nuestra esposa nos creerá? ¿No nos creerá? ¿Nuestros hijos irán? ¿No irán? Hay cosas que el Eterno no te dice. Simplemente Él te ordena. Y creer no es fácil. Pero algunas veces tenemos que aplicar la emuná lógica. Y aquí Faraón le hablaba algo lógico. Digo, aquí Moshe le hablaba a Faraón algo lógico. Tendremos que sacar todo nuestro ganado y ni una pezuña se quedará. Porque entonces ¿con qué le serviremos al Eterno? Y tenía que tener la emuná suficiente para creer que el Eterno iba a actuar de modo que iba a permitir que paró de dejar a sacar todo lo necesario que iba a necesitar allí en el desierto. Asimismo nosotros tenemos que tener la emuná hoy en día para creer para creer que Él nos dará todo lo necesario para que obedezcamos porque si es Él el que a través de su Hijo Jesúa nos manda a hacer tefilá a que pidamos que nuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat ¿cómo no permitirá que las demás cosas las podamos obtener para que juntamente con esa huida tengamos todo lo necesario para cuando hayamos huido? hablo de los lugares hablo de la herramienta que necesitamos para preparar esos lugares hablo de ubicar los lugares hablo del alimento del dinero de las finanzas de todo lo necesario para estar preparados como Él nos lo está pidiendo para que podamos ser guardados en esos lugares mientras que llegamos a donde Él tenga preparado para nosotros para salvaguardarnos tenemos que creer que si Él nos está dando la orden de alistarnos para salir Él también nos dará lo necesario para poder huir porque ¿cómo obedeceremos si Él no provee los medios? ¿cómo obedeceremos si Él no nos da los recursos la orientación la guianza los lugares la ubicación? ¿cómo le serviremos en el desierto si no nos da el ganado para servirle? que nuestra tefilá esté orientada en ese punto en pedir la emuná suficiente para creer la emuná suficiente para pedir también para pedir al Eterno que nos provea todo lo necesario para la salida de Misraim para la salida de este sistema de cosas y el sustento suficiente los medios los recursos el plan los lugares para salir al encuentro de Él en el desierto espero que sea de edificación que no nos durmamos y que nos apercibamos porque el tiempo está cerca Javerín y Javerot el Eterno les bendiga en el desierto de Israel con amor Amén